¡Hey! ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Ale y el día de hoy te traigo este maquillaje. Es un maquillaje muy de verano con un color amarillo brillante. Yo lo utilicé para un evento y me encantó, me encantó cómo lucen los ojos, cómo le da ese brillo. Y antes de mostrarles el paso a paso de cómo hacer este maquillaje, las invito a que se suscriban a mi canal. Aquí abajito va a estar el botón de suscribirse. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Y bueno chicas, aquí ya tengo mis cejas listas. En la cajita de información les voy a estar dejando mi video donde les explico paso a paso cómo hago mis cejas. Para pasar a las sombras voy a preparar mi párpado y estoy utilizando el corrector de Maybelline. Lo voy a difuminar muy bien con la esponjita. Ahora voy a usar esta paletita como de contorno y voy a utilizar el color más claro para sellar mi corrector. Para las sombras voy a estar utilizando esta paleta de Naked y voy a tomar el tono más naranjita que hay y lo voy a utilizar como tono de transición. Voy a tratar de que quede bien difuminado. Ahora voy a tomar este cuarteto de la marca Bisú y voy a tomar el color amarillo y lo voy a poner en mi párpado móvil desde el lagrimal hasta casi la mitad de mi ojo. Le puse un poquito de fijador a la brocha para que pigmentara un poquito más. Ahora voy a volver a la paleta Naked y voy a tomar el tono café más oscuro que tiene y lo voy a poner en la esquina exterior de mi ojo para dar profundidad. Para darle más profundidad a mi ojo voy a tomar el tono café oscuro de la paleta de Anastasia y lo voy a aplicar en la esquina exterior sin moverlo mucho. Como ya saben un delineador favorito es el de Bisú así es que voy a estar haciéndome delineado con este plumín. De pestañas voy a poner estas de la marca Ardell. Después voy a aplicar máscara de pestañas. Por el momento chicas estoy probando este primer de la marca E.L.F. Es un primer para disimular los poros. Ahora voy a estar utilizando mi base de Milani en el tono 01. Y la voy a difuminar con una brocha oval. Ahora voy a volver a mi corrector de Fit Me de Maybelline y lo voy a poner en las zonas que quiero iluminar. Voy a difuminar muy bien con mi Beauty Blender. Ahora con un polvo traslúcido voy a empezar a sellar las zonas donde apliqué el corrector. Para hacer el contorno voy a estar regresando a esta palitita de Wet n Wild y lo voy a aplicar sobre todo en los cachetes, en la nariz y un poquito en la frente para broncear mi rostro. Volviendo al tono café de la paleta Naked voy a estar delineando con sombra debajo en el párpado inferior. Voy a aplicar rímel en las pestañas de abajo. Ahora voy a tomar este rubor de la marca Milani y lo voy a poner sobre mis mejillas. De labial escogí este que es el tono número 12 de la marca Milani. Ahora voy a poner mi iluminador de la paleta de Tarte. Lo voy a aplicar sobre mis mejillas, la nariz, un poquito en el tapique. Y así es como quedaría el maquillaje. Y bueno chicas, así es como queda este maquillaje. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo. A mí me encanta este tono, me encantan estos colores para esta temporada. Y bueno chicas, si les gustó este maquillaje les invito a que me regalen un like y se suscriban a mi canal. En la parte de abajo está el botón rojo que dice suscribirse. Le pican al botón y les va a aparecer una campanita enseguida. Si le pican a la campanita les van a llegar las notificaciones de que acabo de subir un nuevo video. En la cajita de información te voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigas. Y bueno chicas, nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.